¡Vamos a recibir a muchos hermanos y felices padres que van a tener todo lo que va! ¡Alegan su voto a los papás! ¡Alegan su voto a los papás! ¡Vamos! ¡Alegan su voto a los artistas y��es 15 metros! ¡Cuál es su voto! ¡Se puede하신 dre funding! Donde la fiesta de melodías escucha Donde los chichis, los niños, los jóvenes Sigue cada año en el trasero de Manuco 24 de diciembre Donde salen todas las cuadrillas de heridas Y el día Por los 83 aniversarios La atracción política ¡Feliz aniversario! Diciendo 23, 2026 Gracias a la señora Corte No puedo amarrar Tu atlante y tu amigo Tu atlante que sirve de trabajar ¡Cosso! 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 Baila, papá, baila Baila, papá Baila, papá Baila, papá Baila, papá Baila, papá Acercarse a la voluntariedad que nos dejaba a los autores conmunes, a hacer la voluntad de la revolución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a regalar unavoz a dos a las negritas de San Daniela Caurín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! Del pueblo caurino, de los barrios Részyn, Culca y Anchas, Chaupí, respectivamente. Muchísimas gracias también a la gran banda G Internacional de Banco Administrando la banda oficial El 83 aniversario de nuestra agresa política Señoras y señores En este momento vamos a invitar a la cuadrilla de Negritos Ingresar al auditorio para la reunión De esta manera hizo la presentación La cofriría de Negritos de la Municipalidad Distrital Queremos presentar un tema muy interesante Luego de presenciar también la misa TVU Por los 83 aniversarios del Distrito Cabrillo Así que toda la población de San Miguel de Cabrillo Está cordialmente invitada en esta plaza histórica De nuestro Distrito Dentro de poco vamos a iniciar con el lanzamiento De aniversario, así mismo con el desfile cívico-escolar Hoy tenemos una tarde taurina Así que vecinos de la población de Cabrillo No podemos perdernos estas actividades Programadas por el mes de aniversario Vamos a volver en breve Con más transmisiones en vivo Para las personas que no pudieron Llegar al Distrito de San Miguel de Cabrillo Para los residentes que se encuentran En otros lugares También para toda la gente de Huánuco Y por qué no decirlo a nivel nacional Volvemos en breve Y fortalecer lo que podemos ver Y decir las cosas que hacemos bien Por eso señores y señores Ha sido bastante importante De llevar adelante hoy día Y bueno Y bueno